Arrancamos, venga a tu reino. Qué placer saludarle, don Alberto. ¿Qué tal, pastor? Espero que siga con el cinturón bien amarrado, porque aquí siguen las entrevistas y los invitados. Sí, cada programa bendice mi vida. Sí, señor. Bueno, empezamos desde hace unos días con mi mamá. Pudimos hablar también con los pastores en la obra ahí, Ranchito de Castro, que hemos declarado Ranchito de Cristo. Y muy emocionados. Y hoy tengo al hijo de los pastores. ¿Qué te parece? El hijo de los pastores que hoy ya está pastoreando y que también tiene un testimonio impresionante. Lo tengo vía Zoom, don Alberto. ¿Qué tal? Si saludamos, él es el pastor Arquíremes Valle, que está con nosotros allá. ¿Qué tal, pastor? Un abrazo. ¿Cómo estás? Muy bendecido, muy honrado, muy privilegiado el poder estar este día con ustedes. Pues, te conozco ahora sí que de oídas. Te había oído y ahora qué placer conocerte. Mi madre siempre nos cuenta de tus padres, del ejemplo que son ahí en esta zona de Sinaloa, en México. Y también como Dios en un momento metió la mano ahí en Sinaloa y los llamó al servicio del Señor, siendo quienes, como todos nosotros, no conocíamos al Señor y de en un momento nos encontramos con Él y nos pone a su servicio. Fue el caso contigo. Y el tuyo fue a través de un testimonio también muy poderoso, ¿no? Y a testimonio, don Alberto, de que se animen muchos padres que hoy sus hijos están en situaciones difíciles, que se puedan animar y tomar ánimo que Dios puede y va a alcanzar a nuestros hijos, que son hijos de promesa. Que no bajen los brazos. Que no bajen los brazos. Que no se desanimen. Sí. Porque la semilla está allí y va a germinar. Así va a ser. A ver, ¿cómo podríamos empezar a resumir el testimonio tuyo, pastor? ¡Guau! Pues, primero que nada, dándole gracias a Dios. De verdad que Él es el que se merece toda esa honra, esa gloria. Y una de las cosas que ha marcado mi vida al servicio de Dios, creo que desde el primer día que le conocí, como ustedes lo han dicho, Sinaloa es una tierra muy conocida por la cultura del narcotráfico, las drogas y demás. Sinaloa es un estado muy rico en agricultura, en ganadería. Sinaloa es realmente un estado muy rico en la calidad de gente que tiene. Pero culturalmente, a nivel mundial, desgraciadamente se conoce o se le reconoce por ese tipo de actividad ligada a lo que es el narcotráfico y las drogas. Y en mi caso, a muy temprana edad, desde los 14 años, esa cultura, desgraciadamente, me alcanzó en aquel tiempo. Estuve alrededor de 11 años involucrado en distintas cosas. Yo creo que una de las partes por las cuales hoy quiero honrar a mis padres, pero principalmente a Dios, es porque realmente, aún sin que nosotros fuéramos una familia educada o instruida en las cosas de Dios, en el conocimiento de Dios, de su palabra y demás, realmente ellos ahora entendemos que Dios tenga un propósito con nosotros como familia. 11 años atrapado en la drogadicción y también en actividades ilícitas. Y no me da vergüenza decirlo, pero sí por muchas cuestiones de seguridad y demás, hoy tenemos la honra y el privilegio de servir a Dios. un proceso muy duro, un proceso que marcó nuestras vidas, pero que Dios definitivamente tenía ese gran propósito y ahora somos una familia que servimos a Dios con toda nuestra pasión. Y la verdad, yo en lo personal, me emociona mucho el poder estar hoy en esta entrevista y sobre todo delante de hombres de Dios como ustedes, con la trayectoria y todo el trabajo que ustedes han hecho en el reino. Al principio del ministerio, yo recuerdo que en una ocasión, quiero compartírselos así de manera rápida, en una ocasión llegaron a mi casa unas personas buscándome para ajustar algunas cuentas y yo recuerdo que cuando llegué a mi casa estaba mi madre, ya nosotros conocíamos al Señor, ya había pasado un tiempo y yo recuerdo que mi madre estaba comiendo con ellos a la mesa, los había dado entrada a la casa, los había recibido con el amor de Dios, los había atendido, les había compartido, ministrado de Dios, ellos realmente iban buscándome a mí y yo entré y cuál fue mi sorpresa, que ellos desistieron del plan que tenían en su mente, y vimos gloriosamente la mano de Dios de esa manera y tomamos una gran decisión y fue servir a Dios el resto de nuestras vidas. Y hoy estamos aquí donde Dios nos puso, donde Dios realmente nos hace sentir el privilegio y la verdadera satisfacción que es ayudar a la gente y sobre todo enseñar, así como nosotros fuimos enseñados, enseñarles a ellos que hay un Dios que todo lo puede. Yo vi muchas veces a mi madre llorar, yo vi muchas veces a mi padre y a mi madre angustiados por, temiendo por mi vida, mi madre muchas veces desvelándose y estando en un sofá esperando tal vez que yo llegara, en la condición que llegara tal vez vivo o muerto, pero hoy yo recuerdo siempre las palabras de mi padre, que él decía que yo ni volviendo a nacer cambiaba o ni volviendo a nacer podría cambiar o ser diferente. Dios habían hecho de todo, Dios habían intentado de todo, aún de rodillas muchas veces me rogaban que cambiara mi vida, pero lo que no sabíamos era que escrito está que un hombre realmente puede nacer de nuevo. Amén. Así es, Dios es bueno y Dios no es deudor de nadie. Pues honramos el trabajo que también están haciendo allá, no solo tus padres, sino Dios a través de tu ministerio y que se siga extendiendo, que Dios te siga llevando. Eres muy joven y seguramente todavía tienes mucho lo mejor, don Alberto. Esto era lo que hablamos aquí en el Venga a tu Reino constantemente, esa nueva generación que se levanta, don Alberto, tomando la antorcha sin temor y con ese testimonio de que no éramos y en Dios somos y de eso se trata, don Alberto. Gloria a Dios. Así que damos gracias a Dios. Te bendecimos, pastor. Gracias por compartir tu testimonio y adelante en lo que Dios te ha dado. Muchas gracias. Un abrazo grande, pastor. Un beso y toda nuestra bendición también para ustedes. Igualmente. Un gran abrazo.